Bien, bueno, mi personaje es la oficial de policía que está encargada de esta investigación, de esta desaparición. Y bueno, vamos contra el tiempo buscando a esta niña y a la misma vez se va contando un poco la vida de esta mujer, que también es madre y que tiene un interés personal por resolver este caso. ¿Qué te motivó a participar? Y bueno, el amor por la actuación. Me encanta actuar. He estudiado un poco de teatro, Canta Cuarembó, aunque hay pocas posibilidades de hacerlo. Vamos a pedir que haya clases de teatro, ya que vamos a tener un teatro, queremos que haya actores también. Bueno, fue eso. Me encanta la actuación y bueno, se nos propuso un casting para esta película. Estábamos en clase de teatro en la Casa de la Cultura. Aparece Darío y nos propone esto de una película. Hicimos casting y bueno, fuimos quedando. Y bueno, mi personaje es la oficial de policía. Seguramente una experiencia totalmente nueva, porque vamos a repasar que sos maestra, dedicás mucho tiempo y seguramente aprender los guiones, tener tiempo para las escenas, es todo un desafío. Tal cual. Es una experiencia única, muy difícil estudiarse los guiones, practicarlos, tener la cámara adelante. Una, capaz que una escena de un minuto te lleva dos horas o más desde distintos planos. Digo, fue algo espectacular. Digo, y para un actor pienso que es un sueño realizado, ¿no? Y seguramente invitar a todos a que se sumen a ver esta película. Pero por favor, digo, tenemos que ir a ver esta película el 11 de abril a las 20 horas en el cine movie acá de Tacuarembó. No se van a arrepentir. Es una película que te deja pensando. Trata distintos temas, como por ejemplo la relación madres e hijos actualmente, el uso de la tecnología y sobre todo ese concepto de justicia que es distinto en cada uno de nosotros. Así que sí, obviamente los invitamos y los esperamos. Bienvenida aquí a Mundo Visión. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vinny. ¿Y tú? Bueno, explícanos sobre tu participación aquí en este film. Bueno, mi personaje es Lucía. Soy la abuela de la niña que desaparece. Lucía tuvo una vida muy difícil. Tuvo que pasar por muchos problemas, abandonar sus sueños, dejar un poco de lado todo lo que tenía pensado para ocuparse de sus hijas. Después en la película, cuando desaparece la niña, su nieta, ella ahí entabla otro tipo de relación con una de sus hijas que estaba distanciada. Como que logra también en el momento muy difícil, logra cómo acercarlas. Bueno, y al final de la película ella se va en un viaje porque era algo pendiente que tenía. Entonces, es como que al poder resolver otros temas, decide tomarse su tiempo. Recién estábamos hablando sobre el contenido de esta película. Seguramente invita mucho a reflexionar lo que es la temática. Sí, totalmente. Da para pensar mucho. Es un tema que se da, lamentablemente, muy frecuente en nuestra sociedad. Es por eso que salió justamente este guión. Darío tenía otra película, otra propuesta antes de esta y después hubo un hecho acá en Taquarembó que justamente fue lo que lo hizo cambiar y seguimos con, o sea, en realidad cambió la película que él pensaba hacer y propuso esta otra por un hecho que hubo acá en Taquarembó relacionado a este tema. Y bueno, es un tema muy duro y muy frecuente.